Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Gustavo Rodríguez Toral, soy el anfitrión del programa Neorama que pasa por Proyectate Radio y hago este clip para decirles quienes van a estar mañana conmigo miércoles a la una de la tarde por Proyectate Radio. Nada menos y nada más que... ¡Sí! ¡Kill The TV! ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Somos Cete y Johnny de Kill The TV. Y falta un integrante que les va a dar una noticiota. ¿Qué pasó, Oli? ¿Qué tienes que decirnos? Que este miércoles 24 de junio, en punto de la una de la tarde, estaremos de entrevista promocionando nuestro nuevo sencillo The First Time y que junto con Joel Gustavo en Neorama en Proyectate Radio punto com, vamos a estar haciendo entrevista y promocionando este sencillo. Una gran plática que les tenemos para todos ustedes. Recuerden, miércoles 24 de junio, Neorama, Proyectate Radio, Kill The TV, The First Time. Le�pe Radio, Kill The TV Gracias por ver el video.